Los invito para que visiten nuestro mágico mundo de la belleza como es Gloria Saltos. Pongan a su disposición nuestros cursos de peluquería, también contamos con gimnasio, tenemos bailoterapias, tenemos diferentes horarios para que ustedes puedan asistir con entrenadores profesionales, también les invito a que visiten todas nuestras sucursales a nivel nacional, aquí en Guayaquil, Milagro, Quevedo, Libertad, Vallenita y nuestro nuevo local en el Centro Shopping El Recreo al norte de Quito. Para nosotros será un placer poderlos atender y brindarles las últimas tendencias y novedades en lo que respecta a la belleza. No se olviden de adquirir nuestras bellas extensiones Gloria Saltos al igual que nuestras pestañas naturales Gloria Saltos. Los esperamos y serán súper, súper que bien atendidos por profesionales en lo que es la rama de la belleza. ¡Les esperamos!